Quiero que la gente se reconozca en el proyecto, que se vea, que se entienda y que se acepte y que le sirva para vivir. Creo que sirve para eso. Va a ser en el extremo y en el exceso. Y me interesó justamente este proyecto por eso, porque va a cambiar la forma de ver las cosas y no es la manera convencional en la que se entienden. El tema del que trata esta peli es algo que está en todos nosotros y lo bueno va a ser en que nos vamos a reconocer en cada uno de ellos. La temática que se planteaba en la película me llamaba mucho la atención. Lo que Fran me iba más o menos contando de lo que iba, porque lo cierto es que tampoco asomó un poquito la patita. Tampoco nos contaba todo, todo. Y eso también era bastante interesante, ¿no? Como que se te hacía la boca agua, quería saber más del tema. Y el hecho de tener que rodar al aire libre y de darlo todo, tal y como él me lo exponía, es algo que a mí me encanta. Yo soy muy radical y me encanta darlo todo. Es un problema. Digo, oye, en esta ocasión ha sido una ventaja, porque te lo pide el director. Que era normalmente, no, no, baja, baja. Y aquí, no, 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 más, más. Y esto me llamaba mucho la atención. Esto me gustaba. Nunca me había encontrado, la verdad, con un director de cine o de... Que expusiera así las... Digamos, el rodaje, que lo expusiera desde el punto de vista del actor tan bien, tan... Así que me apetecía un montón trabajar con él. Nunca había trabajado en un film sin texto y tan irritante o todo, pero desde la emoción, desde el cuerpo, sin palabras y todo. Así que nos fuimos ahí a rodar, nos lo pasamos treta y bueno, y el resultado creo que ya lo podréis ver vosotros mismos. El tema de no tener diálogo, para mí no fue un impedimento o una dificultad, como quizás fue para los actores, para los otros actores que tienen más experiencia en teatro con diálogo, con mucho texto. Mi clown es un clown que ya de por sí no tiene mucho diálogo, no habla mucho, es más de imágenes. Por eso cuando, hablando con Bribes, me contaba de este proyecto del neosimbolismo, de imágenes, me sentía como muy cómodo, porque básicamente vengo trabajando con eso. Me gustan mucho las imágenes, la poesía y... Eso creo que fue lo que me dio un poco más de seguridad al momento de decir que sí, de aceptar el proyecto. Yo lo que percibí en la primera entrevista con él, vi enseguida que su máxima preocupación era hacerse entender. Creía que... yo pensaba que no le entenderíamos en la vida. Salimos de dirección contraria. Hacia allá, hacia ese lado. Ah, hacia este lado. Y bueno, se esforzó mucho en darnos toda clase de explicaciones sobre todo lo que era el proyecto, sobre todo lo que era nuestro personaje, nuestras dudas, nos lo acerraba todo enseguida. Él es muy cariñoso, es muy amable. No nos fastidió, no tuvimos que repetir casi nada. Entonces, pues fue relativamente fácil. Y otra anécdota del frío espantoso. O sea, hacía un frío que me moría. Encima tenía que ir en tacones, tenía los pies morados, los dedos sobre, unos sobre otros, así. Pensaba que no los tendrían que cortar una vez terminara el rodaje. Pero, gracias a Dios, Alex de producción, me tenía mi espacio calentito. Que no voy a decir qué espacio era, porque hay que saber venderse. Pero lo teníamos totalmente que parezca calentito. Y que pensaba enfermar y no enfermé. Fíjate, no enfermé. Pues que para la estima de mi desnudo se acogiera a un actor que yo ya conocía, que de hecho somos amigos. Y que en un principio eso a mí me daba muchísima vergüenza, porque pensaba, nos conocemos tantísimo que eso seguro que no me va a ayudar en nada. Y la verdad es que, es que luego, menos mal que estaba ahí. Porque era una sensación totalmente de desprotección total, de verte ahí en la nada como, como, bueno, desnuda evidentemente, pero muy, muy desprotegida. Y él en esa, en ese momento me ayudó mucho y me sentí mucho más cómoda, más cercana. Y me resultó mucho más fácil. Una historia distinta de lo que normalmente ves por ahí y oyes. Y luego, en realidad, no nos dio el director tampoco ninguna plasta de estas de comerte la cabeza y tal. Eran como indicaciones muy básicas y muy sencillas a la vez, que llegabas, digamos, dabas con lo que él quería que hiciéramos. Pero todo a través eso de indicaciones muy sencillas, muy básicas, sin ningún tipo de comérdida de cabeza ni historia. Hombre, el personaje en sí, no, vamos a ver, no tiene nada que ver, digamos, con lo que soy yo, pero, pero, bueno, como es nuestro trabajo, es meterte la piel de otra persona. Bueno, a mí el proyecto cuando me lo comentó me pareció realmente muy interesante porque era un trabajo, sobre todo sin texto y muy simbólico, ¿no? Es como muy, es un trabajo en el que trabajas como muy adentro de ti, ¿no? Con elementos como muy esenciales del ser humano, ¿no? Y entonces, pues eso te hace trabajar a la misma vez en el rodaje muy emocionalmente, casi sin, aunque hayas utilizado evidentemente, siempre lo has preparado antes, ¿no? Fijándote, observando y trabajando mentalmente, pero el proceso en sí es muy, muy emocional, ¿no? Y después también, pues, por ejemplo, mi personaje también iba vestido de una manera determinada, ¿no? Y entonces era como si te pudieras trasladar a otra época, a otro lugar, ¿no? Y había momentos en los que yo estaba esperando a que trabajara otra actriz, ¿no? Y estaba caminando por un lado que había allí y era, yo decía, es que no me lo puedo creer, ¿no? Esto es como trasladarse 300 años antes o 400, ¿no? Era una sensación preciosa, la verdad, ¿no? Como diciendo que vale la pena, ¿no? Nuestro trabajo a veces solo por sentir esas sensaciones. Lo más interesante, la historia. Porque yo realmente, la historia, pues, es como si yo conozco mi historia, pero realmente él ha querido trabajar así. No conozco las historias de los demás actores, ¿no? De los demás personajes. Entonces, ha sido como después de haber rodado y ir comprendiendo, ¿no? Después él me ha comentado un poco cómo iba el largometraje. Me ha parecido una historia preciosa, realmente. No, que no me lo esperaba. A mí me iba sorprendiendo, ¿no? Todo lo que... Las ideas que tenía y además como que conectaba, ¿no? Yo me veo, o sea, como ciertamente diferente porque lo conozco, no a él. Pero todo lo que me comentaba me parecía... Quedaba en el plavo. 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 Gracias. Gracias.